Sé que he deseado un montón de veces tu muerte, Kisbo, pero en realidad... Estoy contento de que no te vaya a morir. Es más fuerte que nunca, ¿eh? Es como un roble. Vengo del médico y dice que tengo dos corazones, tres riñones y cuatro testículos. El niño más sano nacido en Chernobyl. Pero tú te ibas a morir. No, pero al parecer todo el mundo pensaba que sí. ¿No te has enterado? No, no. Este no se ha enterado ni de que estamos trabajando en la próxima generación. Tú no necesitas próxima generación. Necesitas próximos juegos. Cuando vas a morder vas a los yugulares, ¿eh, macho? No, pero tienes razón una cosa. Y es que necesitamos más juegos. Así que voy a sacar cuatro juegos exclusivos míos para todos vosotros. ¿En serio? Sí. ¿Para mí también? Claro, hombre. Me siento buena gente. Pues mira. Yo también me siento buena gente. Voy a dar unos cuantos juegos míos también. ¡Hombre! Anda, qué bien. Yo siempre he sido buena gente y siempre voy a seguir compartiendo mis juegos. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Como siempre, siempre a la vanguardia, siempre. Yo también me siento muy buena gente. ¿Vas a compartir algún juego? No, por Dios, que me siento una excelente persona y ya está. Se ha cagado. Se ha cagado. Ni uno, ni el Mario en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué compartiría mis juegos? Pues para entrar en otras comunidades, pero principalmente... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estáis intentando hacer espionaje, entonces? Sí, Nintendo, hijo mío. Es exactamente eso. Letra a letra. Salvo lo del espionaje. Principalmente para ganar más dinero. Ay, ¿os hace falta dinero? ¿No son rentables vuestras neveras ni vuestras... lo que sea la Play 5? Es un deshumificador. ¿A que ya no te dejo el Helldivers 2? Calladito, estoy más guapo. Nuestras consolas sí son rentables, Nintendo. Lo que pasa es que no ganamos cientos de millones extra gracia a las demandas. Al menos no tanto. ¿Vas a atacarme alguna vez con otra cosa? Tu consola es una tostadora. Y tú me robas juegos y... Bueno, y ahora esta gente te ha robado el Pokémon. ¿Qué? No es una copia. No le digas eso porque no es una copia. Lo dices por Temtem. Ya lo comprobaron mis 12.000 abogados y mi madre. Eso está limpio. Va al World. El Pokémon este con pistola. ¿No lo has visto? Tapa estos dos. Nintendo, no te preocupes. No me pegue otra vez, por favor. No, no, no. No me preocupo. Pero de Pokémon Company... sí. ¡Me estás robando! ¡Tú me estás robando! Tranquilidad, tranquilidad. Como hayas metido un solo pixel de mis huevos que te juro que te mato. Y a ti también. Pero por Dios, no explote tan fácilmente. ¿Qué? ¿Explotar? ¿Eso es una amenaza de bomba? ¡Os juro que voy a prohibir vuestra existencia locura! ¡Vámonos! 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 Bueno, que estoy muy contento por no haberme muerto. Ya está. Que no he acabado ahí tirado.